Y sí, ¿quién no tiene una prenda de almata por lavandina? Eso ya no va más, ¿eh? Ahora con lavandina en gel Duplex evitas derrames y salpicaduras. Desinfecta la cocina, el baño y cualquier superficie que quieras en dos patadas. Limpieza y desinfección muy fácil para tu casa, Tepto, PH o Duplex. Mirá la que te tiré. Yo duplico mi ahorro con Duplex. Y vos, Duplex, duplica tu ahorro.